un saludo muy grande a nuestra audiencia mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile me encuentro a Trinidad Siles, Gabriela Ossis y Lígana Masorio este grupo de mujeres maravillosas que leemos todas las semanas para las personas mayores hoy día quiero darle un especial saludo a Gloria Carrión que es gerentóloga de la Red Latinoamericana de Cuidadores de Ecuador ella es directora ejecutiva le mando un tremendo saludo por su labor, por su entrega gracias por participar en el Facebook que estamos haciendo, en el live que estamos haciendo los días jueves con Juan Peruca y todos leyendo el principito para las personas mayores así que es una labor maravillosa un gran abrazo a todos los cuidadores del mundo y con esta red de lectura que estamos haciendo los días jueves es para animar y acompañar con este cuento el principito que a todos nos recuerda en algo y cada etapa que vamos pasando de la vida tenemos, sacamos una nueva enseñanza y un abrazo muy grande a todos los cuidadores y un abrazo muy grande a mi amiga argentina el daodicio que siempre nos alimenta con sus comentarios súper entretenidos a Isabel Mejías y un abrazo también a nuestra amiga Gabriela Labra que nos hizo un comentario muy lindo del cuento El Embargo que a toda la gente el equipo acá le encantó y ahora le doy la palabra a Trini adelante Trini gracias Cecilia buenos días a todos los auditores panel querido hoy les traigo un cuento de un gran autor cubano que es Leonardo Padura este cuento pertenece a una antología que se llama Aquello estaba deseando ocurrir y el cuento específicamente son nueve noches con Violeta del río un mundo magnético de neones colorido y autos americanos todavía potentes de las primeras minifaldas y los primeros hippies tropicales y subdesarrollados que brotaban en la isla y de los últimos vestigios de glamour brillante de los años 50 ya en franca retirada ante el avance de la indetenible propaganda socialista con sus exaltadas consignas cargadas de rojos y persistentes llamados al combate y a la victoria durante esos paseos por la rampa el protagonista divisó un cartel cautivador de la dama triste del bolero advirtiendo que Violeta del río cantaba en la gruta todas las noches no se le ocurrió siquiera considerar la posibilidad de entrar en aquel sitio pecaminoso sofisticado y alejado de todas las expectativas de un joven cándido revolucionario católico y pobre pero a partir de aquella noche Violeta del río se convirtió para él en una de sus obsesiones de toda la vida cuando el joven estudiante de primer año de universidad cumplió 18 años de edad destinó el regalo de cumpleaños que consistía en poder adquisitivo en asistir a la gruta para oír los boleros de Violeta del río en la penumbra una melodía lánguida desgajada de un piano ocupó al fin el espacio del local y todavía a oscuras escuchó por primera vez la voz de ella lo que allí ocurría era algo real y palpable sucedía en otra dimensión de los sentidos nunca había pensado que la música amelcochada y lacrimógena de un bolero pudiera tener tal poder de seducción algo curioso ocurría con esa mujer pequeña y delgada que una vez cumplida su actuación bajaba al bar con su cigarrillo en los labios y bebía en silencio un trago de ron tantas noches la vio cantar que con un acopio de todas sus voluntades decidió cortar aquella historia que ya se le hacía agobiante y le robaba la concentración un año después fue arrastrado por sus compañeros a pasar un rato en la gruta algo inconcebible ocurrió en ese momento los ojos de violeta lo miraban a él despistó a sus amigos y regresó con la decisión de acercarse a la barra allí estaba ella deslizándose con un al fin apareciste el protagonista había deambulado con varias prostitutas tuvo novias sin embargo ninguna de aquellas mujeres con las que sintió deseos pasión incluso le provocaron en él la sensación de desvalimiento en que lo lanzó el embrujo seductor violeta del río lo que las ocho noches siguientes vivió el muchacho con ella lo habían enloquecido de amor y de deseos le habían convertido en una masa sin cerebro la capacidad seductora que ella empleaba en su faena resultó devastadora los primeros días de octubre del año 1968 se había producido una sonadora ofensiva revolucionaria clausurando indefinidamente todos los antros de decadencia burguesa y nocturnidad perniciosa todos los artistas habían sido enviados a sembrar café y él no pudo hallar el paradero de violeta supo finalmente que se había refugiado en Miami habían pasado 30 años 30 años desde su último encuentro con ella estaba él realizando un viaje era su primer viaje por Estados Unidos en un encuentro académico aprovechó también de visitar en Miami a su única hermana en la noche de su despedida salieron a escuchar boleros a un local de moda desde el rincón más lacerante del pasado divisó a una a una cantante que empezó a cantar para él se trataba se trataba de una violeta del río se sentona con más líberas en el cuerpo y con algo menos de voz terminada la última canción tuvo que salir desesperado sintiendo que no existía en el mundo suficiente oxígeno para sus pulmones era ella la de antaño tengo que reconocer que este cuento a mí me conmueve me conmueve principalmente por el contenido que junto con el contenido está la fuerza narrativa con que cuenta esta historia maravillosa de un joven universitario que de pronto descubre una mujer que lo vuelve loco le despierta y le hace descubrir y desarrollar todos sus deseos de juventud pero de la que se se lo conquista él se envuelve en todos los misterios de esta mujer que le hace reconocer todo tipo de sensaciones de pasiones que un chiquillo a esa edad obviamente que está atento a envolverse también y es un tiempo de seducción que él la vive con una intensidad de joven y ella también lo seduce lo envuelve pero cómo lo va contando con un detalle en que va tomando pausas el lector y va acompañando a este joven y entiende perfectamente lo que está viviendo pero es también un joven en Cuba en esa habana que en su momento con Fulgenio Batista bueno vivió una época de glamour y de artificialidad también sí porque en un tiempo que iba a durar o que fue de pronto cerrado clausurado por un cambio revolucionario que en el que Cuba todavía vive ¿no? pero él de pronto se ve desplazado de ella y no puede creer que las nueve noches de aventura inusitada con esta mujer se terminen y que no puede verla nunca más así se lo plantea sí porque bueno el cambio político se la ha llevado ella ha tenido que correr y huir del cambio porque ha cerrado todos los boleros y todo lo que podía significar frivolidad bueno pasan 30 años y en esos 30 años en que él la tenía aprisionada en el recuerdo bueno no puede resistir el momento en que la vuelve a ver después de 30 años y revive ese momento que para él fue crucial en su vida pero ya la ve se sentona la ve decrépita ya no es la violeta que conoció y obviamente que quiere mantener el recuerdo que él tenía y no quiere acercarse y volverla a encontrar como estaba él la quiere mantener como él la conoció es un cuento de una nostalgia de un romanticismo propia de un hombre que vive una situación así vivida intensamente a mí me gustó mucho y me despertó todos los sentidos y bueno puede tener una lectura más racional claro que sí histórica a propósito de Cuba pero me interesa mucho conocer la impresión que tuvo Viviana y todas las demás porque creo que vamos a opinar en forma muy distinta quizá y si no a ver escuchemos las reacciones de las demás Graciela Gabriela perdón este cuento se da en un contexto y en una atmósfera muy sensual muy cargada de sensaciones es una atmósfera muy envolvente que llama a los sentidos que llama al romanticismo y y a la piel que se van conjugando en el cuento y podríamos decir al ritmo de los boleros en el cual la cantante es una intérprete que tiene como vestigios de una época una mujer lejana interesante que además de cantar hace su rito diario de tomarse un trago y resulta muy llamativa seduciendo primero intelectualmente y a la distancia a este joven que lo imaginamos un joven provincial idealista católico muy lejos de todo esto por lo tanto esta atmósfera de la Habana del malecón de esos años lo seduce lo atrae de una manera que incluso no se la podía permitir por lo tanto hace una especie de evitación primero pero la casualidad los eventos de la vida lo llevan a involucrarse con esta mujer que le despierta todo su erotismo le despierta le alimenta su sexualidad pensemos que era un chiquillo joven ella era una mujer experta y en una atmósfera de romanticismo de bolero él puede pasar nueve noches con ella antes que ella desaparezca que para él fueron muy marcadores y pasa a ser parte de su memoria incluso pasa a ser parte de su identidad y de su referente porque él posteriormente evalúa a las mujeres que tiene en base a esta inevitable experiencia de nueve noches o sea le deja un estándar erótico tan alto que da la impresión que ni siquiera la propia esposa puede llegar a estos parámetros ahora evidentemente ahí se mezcla la realidad también y la memoria la memoria que cuando se da cuando los eventos se dan en condiciones emocionales y de activación tan fuerte perduran para siempre son son los recuerdos que quedan y que forman parte de la vida evidentemente esto para él sin duda pasa a ser un recuerdo privado pasa a ser parte de esos laberintos que los seres humanos tienen en los cuales no entra nadie más que la persona misma y en ese sentido para él es una compañía que la lleva siempre que la lleva permanentemente consigo y como como ya dije constituye incluso un referente de vida ahora después de 30 años la realidad cambia y cuando él se encuentra de nuevo con ella ya había perdido esta mujer mucho de su encanto tal como iba perdiendo su voz por lo tanto aquí nos somete el autor a un dilema a un ejercicio que yo no lo tengo resuelto y es en qué medida en qué medida los recuerdos soportan el contraste con la realidad que aclaro que acá no lo soporta y tal vez el último mensaje del cuento sea que más vale que queden en ese laberinto oculto y parte del pasado que es muy difícil y muy complicado contrastar los recuerdos con una realidad actual queda en todo caso el dilema abierto así como también queda la impresión que aquí hay una metáfora del momento histórico que estaba viviendo bien le paso con esta última reflexión en la palabra a Viviana hola como están todos mis queridas compañeras ya las he saludado a mí realmente es un cuento que como hablábamos hace un ratito descubrí a Padura de la mano de Trini me ha pasado con muchas cosas buenas y este cuento lo había leído pero realmente el programa como que me provoca otras búsquedas siempre cuando ustedes saben que yo hago referencia al título parece un título simple como dice nueve noches con Violeta del Río bueno sí una historia seguramente una historia romántica de encuentros desencuentros pero hay varias cuestiones el número nueve por ejemplo a mí me recordó un programa que había en Argentina que era de música que era las nueve lunas de y era una marca comercial que era la que lógicamente mantenía el funcionamiento del programa después también hubo otro programa con las nueve lunas bueno en la época nuestra se hablaba que el embarazo duraba nueve meses ¿no? ahora se traduce en semanas con lo cual le han sacado cierto encanto al tema de las nueve lunas como proceso de concepción desarrollo crecimiento y lo vinculé con eso porque realmente es como que él nace a una sexualidad diferente de la mano de Violeta y crece y aprende y se impregna de una cantidad de ritos sexuales de formas de erotismo de formas de estimular el deseo que nunca conoció lo dice claramente y Trini nos acercó de qué experiencias había tenido y el nombre de la protagonista Violeta del Río seguramente era el nombre artístico como lo menciona en un punto pero el nombre Violeta Violeta Valerí tantas Violetas en la historia romántica en la literatura ¿no? y del Río o sea ya creo yo sentí desde el título una atmósfera envolvente ¿no? que no sabíamos bien a dónde nos iba a conducir y en la lectura nos vamos encontrando justamente con una historia de un joven adolescente de 18 años y cumple cuando decide ir como decían ustedes el día de sus cumpleaños entrar a la gruta me dolió porque después va a aparecer otro espacio que se llama La Cueva no casualmente La Gruta y La Cueva y acá aparece una sensación que tuve todo el tiempo como de dos dimensiones ¿no? es decir en el inicio es el joven y en el cierre es ya el adulto que ha logrado un grado académico que viaja por un trabajo para participar la historia permanente el fondo como telón de fondo de la historia cubana ¿no? porque él dice que esto recordaba los años 50 que es la época del auge de Batista en el 59 se inicia el proceso revolucionario después inclusive el tema del bolero que para mí es un protagonista más de la historia porque tiene un peso específico muy grande y cómo es visto el bolero porque él habla como bien no señal Trini seleccionó pero frases que son geniales la música amelcochada o en un momento dice la poesía maltratada con tal de este introducirla en la elaboración de la canción y además introduce varios boleros como texto que a uno le profundizan esa evocación hay una frase inicial que dice en el principio fue la fascinación con esa frase empieza el cuento entonces uno dice bueno venía pensando en el título ahora me habla de fascinación por qué caminos nos va a llevar este hombre y me me impactó mucho porque leyendo indagando sobre el propio Padura dicen que hay bastante de autobiográfico acá entonces como él mismo vivió como cubano su vida en La Habana que él dice en una entrevista yo no me puedo ir de La Habana porque si me voy pierdo el nutriente para seguir escribiendo sus personajes su ambiente sus lugares todo eso es inspiración yo pienso que ahí está la fascinación del propio Padura cómo lo fascina ese lugar más allá de que él hace toda una lectura crítica de la revolución que tomaré dos o tres puntitos en la próxima intervención pero a él lo tiene fascinado y ahí aparece justamente también la dualidad del personaje la fascinación que le producen los espacios la vida esa nocturnidad perniciosa que describe y su propia mirada crítica sobre lo que está sucediendo sobre la revolución sobre todo sobre el proceso revolucionario que es él hace como una crítica permanente y vamos a tomar después algunas ideas como para ver cómo se enlaza claramente la realidad histórica o por lo menos podemos suponer de la lectura con las vivencias que él nos está contando en el cuento así que le paso gracias chicas Gabriel Andrini Viviana en realidad yo empecé a leer este cuento y me sumergí yo ya me veía en La Habana con esos trajes esos neones que tan típicos que muestran en la yo no veo La Habana todavía pero lo muestran en las películas y él habla mucho de que era un joven provinciano católico revolucionario y mal vestido cuando él se da cuenta que ella se había dado cuenta y él existía porque le decía al fin me invitaste te atreviste porque seguramente muchos le invitaban y él era el único que parece que no le invitaba le dice al fin y él se asombra porque como ella una mujer y él la veía tan en alto se había fijado en él y logran pasar esas nueve noches le da la impresión de que él no no tenía una autoestima baja comparado con esta cantante cierto lo que habló la fuerza narrativa pasan 30 años al revivir aquí me pasó algo muy divertido tengo una historia de alguien que no les voy a decir el nombre pero una amiga que vivió un amor del pasado un desastre un desastre por eso cuando él dice acá que él aprendió que hay recuerdos y experiencias que resulten insobornables y que ni la distancia ni el tiempo son capaces de matar puede resultar perverso pero los recuerdos deben ser recuerdos y cualquier empeño para hacerlos salir de su refugio suele ser devastador y frustrante él a lo mejor en este caso hizo una muy buena lección porque quiso quedarse con ese recuerdo de esa mujer maravillosa esa voz maravillosa lo que él sentía a lo mejor si eso era atrevido habría sido un desastre haber matado esos recuerdos pero también podría haber sido algo bonito pero él decidió dejar ese capullo que él sintió esa guata él habla de cosas que sentía en su guata inclusive y él también dice me alivio pensando que el destino tan perseverante en toda esta historia no fue tan cruel conmigo da la sensación de que él no sé que que se siente bendecido haber conocido a esta mujer y haber tenido esa sensación de ese amor tan grande al menos yo tuve la posibilidad de disfrutar nueve noches de placer con Violeta del Río ahí habla lo que hablaba la Vivi me encantó el cuento yo creo que chuta que hubiera pasado si él revive eso pero como la vio tan viejita tan decaída decidió proteger ese gran recuerdo y lo hizo muy bien porque el cuento real que yo conozco fue un desastre volvieron a hacer a rememorar recuerdos pasados y terminó hasta en pelea y la verdad que escucha a lo mejor el autor aquí tuvo razón en este cuento y le doy la palabra a Trina el que piensa me haces pensar en otra gran novela de Bill Wharton que es La edad de la inocencia que se los recomiendo un precioso una preciosa novela en que efectivamente Jeremy Irons porque está también la película muy bien actuada él se queda abajo en la banca y no se atreve a subir a ver al amor de su vida prefiere mantener el recuerdo que tuvo en su momento bueno y vuelvo al cuento la verdad que agradezco tanto el aporte de cada uno tan personal pero tan bien elaborado Gaby hablaba de hecho del erotismo y creo que no lo podemos dejar de lado y en este caso Leonardo Padura juega con el lenguaje lo conquista lo seduce y lo acomoda para crear la atmósfera propia de este cuento que la verdad que envuelve la situación en la que él vive este chiquillo que mantiene hasta el final el recuerdo y así lo quiere mantener no lo quiere trastocar y menos traicionar ese fue el recuerdo erótico evidencial que a él lo hizo crecer y que lo mantiene vivo hay un aspecto del autor sí puede ser autobiográfico lo más probable es que sí pero no podemos dejar de lado a Leonardo Padura con su vida él es un es un cubano que ama la isla y como tal de hecho él dice soy cubano por mis 66 costados porque sí él nació en 1955 y no quiere abandonar la isla yo creo que hay un tema político también en que le permiten escribir lo que escribe debe haber alguna condicionante que yo la verdad que no la conozco pero qué gran autor es este hombre tiene la verdad que grandes novelas en Chile lo conocimos gracias a una gran novela que se la recomiendo ahora aprovechando mi espacio y no alargarnos tanto que es el hombre que amaba a los perros es una novela ejemplar se la recomiendo porque es un libro gordo pero nos ilustra en forma tan creativa la vida de Trotsky pero desde perspectivas distintas ustedes saben todos que él fue asesinado en México pero aquí está construida la historia del asesino la de Trotsky y se van ensamblando finalmente en la preparación que hubo para la muerte de él pero es estupendamente reconstruida el aspecto histórico de la novela no dejen de leerlo porque tiene nuevamente ese lenguaje propio de un hombre que conoce su lengua de hecho él siempre dice yo tengo tres patrias Cuba mi lengua y mi trabajo es un escritor dedicado un escritor que como un como un hombre como un carpintero va trabajando la materia va buscando el adjetivo propio para indicar lo preciso y así lo hace en cada una de sus novelas él dice en algún momento pertenezco profundamente a la identidad de mi isla a su espíritu forjado con tantas mezclas de etnias y credos a su vigorosa tradición literaria soy cubano por donde lo vean yo creo que este cuento nos hace ver la riqueza del contenido que se puede vivir en Latinoamérica y en la isla propiamente porque así como él comenta una trama interesantísima de un hombre enamorado un hombre que descubre el erotismo bueno también y lo señalaba Viviana muy bien muestra muy bien la época la época de el último tiempo de Batista y el inicio de una revolución que transformó la idiosincrasia yo les le recomiendo seguir leyéndolo el avenido a Chile lo hemos visto en muchas oportunidades en este tiempo de pandemia en Zoom pero es un hombre cautivante y tremendamente interesante ojalá que nos sigan llegando sus novelas yo con esto me despido y les les mando un abrazo a todo nuestro público y también al panel muchas gracias yo quisiera hacer dos reflexiones independientes respecto a este cuento deja la sensación de ser una historia sobre la maduración sobre el paso de este niño a hombre una vez que descubre a plenitud el erotismo y desarrolla su sexualidad y también es profundamente en ese aspecto de época a comienzos de los a fines de los 50 a comienzos de los 60 el amor y el sexo estaba disociado la figura erótica no era la figura amorosa y da la impresión de pese a todo lo vivido la intensidad que el protagonista vive con la cantante Olero no podríamos decir que ahí hay amor hay sentimientos por supuesto derivados de los encuentros sexuales pero no en esa época nadie esperaría que él hubiese tenido un romance abierto o hubiese hecho una pareja con la bolerista todo lo contrario probablemente hubiese sido altamente rechazado por su medio y en esa época era común estas parejas donde la iniciación sexual incluso estaba a cargo de una mujer experta una mujer mayor y ambos sentimientos ambos ambas dimensiones sexualidad y amor corrían por carriles que no se tocaban afortunadamente hoy día aquello ha tendido a confluir y el objeto sexual es el objeto amoroso son una misma persona debido a la liberalización de las costumbres al levantamiento de tabúes que en ese minuto existían con esto no quiero decir que esta historia no podría darse el día a lo mejor igual podría darse pero sería menos probable entonces pienso que puede ser es un reflejo de maduración individual como la hay protagonista y si reflexionamos desde el hoy vemos una maduración cultural y el segundo elemento que quisiera tocar tiene que ver con como experiencias de vida no necesariamente en el plano afectivo sexual sino que experiencias de vida en cualquier plano potente significativa enriquecedora se van quedando con la persona y van formando parte de quien es parte de su patrimonio de su patrimonio espiritual o emocional si se quiere que es de una tremenda riqueza y este cuento nos permite relevar esto y rescatarlo bien y con esto le cedo la palabra a Viviana gracias gracias siempre aprendemos todas de todas eso es lo lindo de esto yo me quería referir a dos temitas uno es el tema de las mujeres en el cuento si bien hemos hablado mucho de Violeta del Río que aparece un poco como la fan fatal que toma la iniciativa y de algún modo lo atrapa hay otra mujer que se menciona casi al pasar que es la mujer del protagonista en 1998 cuando él viaja a Miami y se reencuentra con Violeta del Río me gusta destacarla porque yo percibo que él tenía casi una adicción con Violeta del Río al punto que le estaba afectando todo el resto de su vida inclusive su vida académica porque no nos olvidemos que era un estudiante becado del primer año de la universidad y él se da cuenta en un momento cuando desaparece Violeta que la busca desesperadamente hay casi un relato detectivesco ahí porque él busca pistas porque él solo sabe que se llama Violeta del Río no sabe más nada y que sale del club en la noche y se va a su casa pero no sabe dónde queda entonces empieza a consultar a los conductores de micro y le van dando pistas hasta que logra localizar por lo menos información relativa a Violeta que ha sido obligada a participar de una gran zafra azucarera en el año que se supone que en el año 70 va a dar 10 millones de toneladas de azúcar y va a sacar a Cuba del desarrollo todo esto sabemos cómo termina por conocimientos históricos pero él dice en un momento que la única forma que él pudo liberarse estamos hablando del protagonista de esa adicción de esa fuerza que lo atrapaba Violeta del Río fue el encuentro con la que hoy es su mujer entonces aparece la mujer de la adolescencia la mujer de la sexualidad la mujer de la irracionalidad podríamos decir y la otra mujer con la cual él construye su vida de adulto de académico de profesional y que lo ayuda a superar esta situación o sea que el tema de la mujer como lo aborda me encantó y por otro lado la historia yo en un momento me pregunté por qué tan preciso que esto pasa en el año 1967 saben que a mí me encanta la historia aficionada pero me encanta entonces empecé a investigar y hay dos hechos importantes en el año 67 uno es la muerte del Che Guevara que no es solamente un hecho anecdótico o el mito ligado al Che sino que marca un proyecto histórico cubano que era avanzar en otros países inclusive en otros continentes sabemos que el Che Guevara primero va a África donde fracasa y después va a Bolivia donde fracasa nuevamente y no solo fracasa sino que lo matan y la muerte del Che Guevara significa para ese proyecto cubano de expansión de la revolución un obstáculo fundamental que inclusive desanima e impide esa expansión entonces no no me parece casual la elección del año y por otro lado en el año 67 la OEA convoca a varios países y emite una declaración de la violación de los derechos humanos en Cuba entonces aparece siento apadura ahí en la narrativa como convocándonos a saber qué pasaba en su país qué situaciones qué hechos que había él habla varias veces que la revolución tuvo un glamour pero ahora estaba en decadencia y un poco lo vinculo al tema del bolero que en un momento dice que está en decadencia sin embargo yo amo al bolero y creo que como yo hay muchos fanáticos que vamos a seguir escuchándolo hasta el fin de nuestros días y por otro lado en el año 98 cuando él va a Miami a visitar a su familia que indudablemente se había exiliado hay una réplica una vuelta a cuestionar la situación de los derechos humanos en Cuba por varios países por Canadá entonces yo digo como si uno tuviera más tiempo tal vez se entrelaza fuertemente lo que él va mencionando en su relato que parece tan fuera de la realidad tan romántico tan idílico pero está fuertemente conectado a hechos históricos potentes en la historia del país y quería remarcar que lo hemos dicho todas pero es es de una potencia con boca a todos los sentidos decía Trini si está el olor del tabaco está casi la percepción del humo de los cigarrillos en el bar bueno la melodía de Violeta del Río que él dice que era un susurro que es como que se metía dentro de la gente y la visión que nos ha descrito varias veces y lo hemos comentado del espacio exterior y del espacio interior y yo dije al pasar esto de la gruta y la cueva o sea el club donde la ve por primera vez es la gruta que las grutas siempre nos traen reminiscencias de algo cerrado húmedo envolvente asfixiante también y en Miami el club se llamaba la cueva yo en un momento releí porque dije no me confundí me estoy confundiendo yo con los nombres no yo creo que es una elección también muy muy detallista y nos habla del cuidado con que escribe es casi una filigrana lo que va haciendo con las palabras entonces como yo siempre les digo a mí como escritora yo le decía Cecilia en el comienzo cuando yo leo estos autores que me impactan de esta manera en su construcción de texto digo no, no voy a escribir nunca más porque pero creo que es al revés ¿no? andemos a valorar como un carpintero que construye el esfuerzo que significa escribir un buen cuento o una buena novela o lo que fuere ¿no? y en el cuento a veces hay un esfuerzo mayor porque en un en algo muy breve hay que hay que desarrollar la historia que casi es una novela la introducción en nudo y en desenlace entonces bueno valorar lo que nos transmite y bueno y si la novela no la he leído la novela que mencionó Trini pero en la biblioteca que yo pude trabajar hasta la pandemia era muy muy valorado el libro y muy muy del gusto de los lectores así que muchas gracias por este cuento y muchas gracias por lo que cada una nos ha aportado un cariño grande a los que nos siguen gracias y mira yo quiero invitar a los auditores que bajen este cuento que se llama Nueve Noches con Violeta del Río realmente se van a fascinar van a viajar con el autor por La Habana por los lugares cuando él era joven el amor el cigarro el neón todas esas cosas y quiero destacar que él en realidad no estaba solamente fascinado yo creo que él se enamoró porque cuando él dice hice una de las más brutales imposiciones en olvidar a Violeta del Río el abismo en que yo había caído decidí que debía sacarla de mi mente o de lo contrario iba a enloquecer y durante años me negué a escuchar boleros y por años me fue imposible amar a otra mujer y ninguna me permitía alcanzar las escalas de placer que había disfrutado con ella hasta que llegó por supuesto su mujer como contó Vivi la verdad que él estaba perdida en la mente enamorada porque mucha gente se fascina con estas cantantes no él se volvió loco en realidad con ella y yo lo felicito por haber mantenido ese amor tan protegido que lo quiso mantener hasta el fin del cuento quiero invitar a los lectores que bajen el cuento y les va a fascinar Leonardo Padura nos trajo una invitación a viajar algún día a La Habana cuando podamos viajar y disfrutar de todo lo que cuenta acá en realidad muy entretenido así que muchas gracias a nuestros lectores vayan al canal de YouTube Yo Soy Digital Chile a la sección videos hay 64 videos disponibles sin costo para todas las personas que quieran escuchar con análisis de la Trini de Gabriela de Viviana con comentarios de la vida normal que tenemos que tenemos todos y de mi apreciación particular que tengo de los cuentos así que viajen con nosotros que es muy entretenido y compartan multipliquen la experiencia que ustedes tienen y compartan con otras personas nuestros cuentos así que hasta la próxima semana un cariñoso y un abrazo salud y salud a todos nosotros muchas gracias hasta la próxima semana gracias